Paparazzi por aquí, paparazzi por allá Dice que es tirar, dijiste Ah, no, 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 pero... No, sigamos, sigamos Pero cómo, yo no he de la orden de que no trae la palomita Usted entra siempre, ¿eh? Y me entro por las claraboyas ¿Está acomodado acá usted? Sí, sí, tengo un poco de acomodado ¿No sé que hay gente que tiene buen recuerdo todavía de usted acá? Yo dije, bueno, y sí, además ni de mucho tiempo acá ¿Cuánto tiempo estuvo la paloma en el huevo? Juan, muchísimo ¿Eh? Hasta he dejado huevos acá y todo Mi señora siempre me hicieron dejarte los chicos, ¿viste? Claro, y luego acá Está, lo veo contento Estoy muy contento, real Felicíteme, conseguí trabajo Mañana, debuto ante las cámaras ¡Muy bien! Debuto en televisión La Paloma No, no, en una comería ¿Cómo? ¿Me pintás algo? ¿Viste? ¿En una comería? Sí, sí, sí Si quedás a pincharme, venís a ver Si llego a pinchar Si llego a pinchar en una fiesta Pero no, real Yo no sé de qué me río La estamos pasando muy mal ¿Cómo cambió? Qué buen actor es como cambió, ¿no? La estamos pasando muy mal en casa Esa es Maraglia, ¿eh? ¿Cómo es Maraglia? Sí, sí Los dos estuvimos con Vidonde Sí, sí Y Vidonde se fugó de acuerdo Largó ¿Qué le pasa? ¿Sabes qué pasa, real? Hay un hambre Mire, en casa tenemos tanto hambre, real Que a mi familia le dicen ajedrez ¿Ajedrez? Sí ¿Y por qué lo llaman ajedrez en familia? Siempre terminamos mate No sé qué hacer, real Le digo, le juro que no sé qué hacer Mire, ando al cuete como despertador de santiagueño No Escuché, me sabe que a mí A mí y a toda la teleplatea Les gustan mucho los cuentos de animales Ah, tengo uno de Medes No, de animales No, no, no Tengo una con Medes ¿Usted sabe que Menem? No, 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 muchachos No jodas Yo te voté, carnito No, lo que él quiso decir es que está incluido Menem Claro, el chiste Te dije, Rolo, que iba a haber quizás Sabés que el responsable soy yo Viene acá el mono y me fajan El autor es Rolo Villar, vive en once Bueno, ¿cómo es? Cuente, cuente Bueno, este... Tan es gracioso, me taparon el cartón Igual lo voy a decir Resulta que el presidente se entera que en una estancia en la provincia de Buenos Aires Creo que eran tres agarrobos, vio en Villegas Tres agarrobos Sí, el gallego, ¿no? ¿Compraste ahí algo? No, no, está mi compadre Entonces resulta que se entera que ahí había un toro Un toro Un toro que sirve a 20 vacas por día Entonces, entusiasmado, el Prezi Viajó, consiguió un avión que había por ahí Y viajó a la estancia y habló con el propietario del toro Ajá Entonces él le propone a la estancia y no compráselo Y en la estancia le dice No, escúcheme, yo a este toro no lo vendo por nada del mundo Este toro es impresionante, es un animal Dice, me sirve a 20 vacas por día Ni para para faciar, mire Y le da para adelante el tipo Sabe lo que va en este tipo Pero no se vende por nada Entonces el presidente dice Le pago dos millones de dólares al contado Y antes, mirá, me hizo donde está la página, pobrecito Entonces el instanciero le acepta la propuesta Dos millones de dólares Y se lo vende, entonces el presidente contento Se lo lleva al toro, se lo lleva a un campito Allá en Anillaco Entonces le pone a 200 vacas de su casa Un campito en Anillaco Sí, una chacrita Una maceta, va Entonces lo lleva al toro al campo de él Y le pone a 200 vacas de su propiedad Y se empieza a dar manijar el Prezi Con la fortuna que va a hacer con el toro Claro, lógico Entonces el presidente justo ha tenido unos días de vacaciones Y se queda ahí en el campo mirando al toro Y ve que el primer día no pasa nada No van a matar El segundo día no pasa nada Entonces el presidente se empieza a poner nervioso Y se le falta la motivación al toro Entonces le empieza a poner portaligas, bebidón, a la vaca ¿En serio? Le puso desodorantes La vaca con bebidón Con tal preciosa Que te daban ganas de ir al campo, ¿sabes? Y el toro no se movía ni un pelo Ahí quedaba duro con los perros para la dorada Entonces el tipo del presidente nervioso Lo va a ver a la estación y dice Escúcheme, usted es un sinvergüenza Usted es un estafador Me sirvió Me vendió este toro que no sirve para nada Entonces él está diciendo Y dice, ¿sabe lo que pasa, presidente? Ahora que el toro trabaja para el gobierno No se calienta más ¡Ahora! ¡Chao, Corjito! ¡Estiré, estiré! ¡Chao, Rial! ¡Espaitado! ¡Chao, balón! ¡Muy buena!